Señores, antes de nada vamos a hacer un brindis por el cigarra más grande. Este es el trinco, ¿vale? Un brindis por el cigarra más grande, que jamás existió el gran balson. Por favor. Grande balson, eh. Y ahora voy a sacar un cumpleaños feliz. Van a cantar... Eh, eh. Un cumpleaños... Hoy va a ser noche mágica. Un cumpleaños feliz, picante todo, Dios mío, sí, 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 va. Una, dos, tres... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, manso! Mira la piña, mira la piña, un aplaudir. Gracias. Gracias. ¡Vamos, manso! ¡Colebra! Chavales, a comer con unos hijos de puta, eh. ¡Dios, tío! Gracias.